Buenos días a todas las madres que están presentes aquí, en principal a mi madre que la hago mucho y le vengo a decir una poesía. Y dice, madrecita mía, eres el reflejo de amor. En mi vida cada día, con tu sonrisa me llena de alegría, por eso este día te dedico a esta poesía, pidiendo a Dios que te guarde y te bendiga. Te amo, madre mía.